Y así es como de inicio esta primera mitad Viene con el centro peligroso, pues se vuelve el arquero Termina saliendo de manera magistral, metiendo el manotazo Lo está mandando a saque lateral La banda hacia adelante Lateral está pirata, va a buscar, pierna izquierda, el tiro cruzado El arquero Estamos arrancando aquí la transmisión Hay tres cosas que están presentes y viene El buen padre el trejo Se aventó un bruja Un punterazo Eso es todo el bandito trejo Y solo el bruja ¡Esto ya está! ¡1 por 0 por favor! ¡El equipo de la estampida! Le dejan el espacio en medio campo Se adelanta y avienta un punterazo Guapanguero, Guapanguero, Guapanguero va a buscar Ahí va a buscar de finta, 1, 2, va a disparar ¡Esta sí ya no! Esta sí ya no salió muy pero muy desviado ¡Largo larguísimo! Buscando a quien Ahí la busca Guapanguero va a llegar ¡La vas a entrar! ¡Excelente! ¡Mai la tiene! ¡Mai suya! ¡Mai la batalla! ¡Mai, no! ¡Mai! ¡Mai la batalla! ¡Acaba de volarle! ¡Dile cálmense! Me quedó muy arriba muchachos Guapanguero, Guapanguero con pie hacia delante otra vez va a buscar a quien ahí, muy bien Guapanguero lo hace solo Guapanguero le va va, le va no, 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 no que paren todo que esto es buena de lugar híjole amigo como lo hice, si fue, no fue de lugar mira, hay que ver ahí el pase el pase yo lo veo hacia atrás pero el que esta en los dos posiciones es el árbitro y hay que dejárselo no sé si la marca no, pues es que va hacia el pase a Moiri me parece que estaba en buena posición se viene Mike se va a buscar en centro, buscando a quien apoyo, apoyo la busca, llega tarde ahí la tiene Guapanguero se va a volver a centrar, Guapanguero la va a hacer en cortito se apoya con el número 4 buscando centro la tiene solo ay, 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 no, no, no no se la creyó, no se la creyó que estaba solo este muchacho contraroto por Pety, Pety está solísimo ocupa un compañero que le ayude y bueno vamos a ver la oportunidad ahora para el equipo de Danubio vamos a ver si aprovechan esta se viene este zurdito de buena pegada a buscar ah, 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 ah y le sale gol al ángulo por poco por un descuido por una desatención de estampida si esto se estaba ya empatando amigo estaba solo amigo en esa zona vamos hacia delante buscando en el área a morberto, morberto la peido un poquito llega al champi, ay mi champi no supo si me darle con la cabeza, con el cuerpo, pero no llego me recupera otra vez llame al corero, puedo que se viene guapanero ya tiene mai, le queda mai, tira mai no, 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 otra vez la vuelve a volar en ningún momento está libre y ya se viene otra vez Danubias adelante Petty ahí ya se apoya, va a vendar el centro ahí la viene Eloy, Eloy creo que si hay contacto, pero juega la pelota juega la pelota por eso me parece que no está mal puntera, puntera normal vamos a usar Brujita también ya que está viendo ahí está, si empieza la segunda mitad de este encuentro el equipo de estampida con un excelente cierre un excelente cierre ahí de la primera mitad se va al frente por ahí también algunos sustos por parte de Danubio un cabezazo ahí al travesaño y un partido que aunque la posesión mayor parte fue para el equipo de estampida no hay nada para nadie el marcador se mantiene uno por cero tiro de esquina mal con el medio del centro queda la pelota y el tiro si va a ser un señor gol de media vuelta sin pensarla la prende Angelito, Angelito ya viene Kukos adelante la va a tener Mario Mario con quien? Mario con Braulio uno de primera no hay fuera no hay fuera no hay el portero que se marcó ahí penalti a mi parecer toca el portero el varón el portero toca la pelota y no hay penal dice que le toca la pelota y no hay penal también esa viene el penal que viene Peti Peti gol gol de Peti número 10 y esto ya está uno por uno viejito, viejito se viene vamos a dar un centro peligroso a la olla viene el centro ahí hay un aventón ahí hay un aventón y vamos ahí balón había penal nadie había un empujón grandísimo ahí en el 15 la verdad el portero no toca al jugador bueno ahí están ahí están ya los comentarios realmente vamos a ver nos sacó la pelota estábamos en los comentarios y llega Dieguito, Dieguito de atrás y mete un disparo que no se por donde se coló y por poco estaba sorprendiendo al equipo de Danubio hacia adelante Nabor la guarda Nabor se da media vuelta va a apoyarle con quien no? la pierde la tiene Mike Mike va a disparar penalti dice que está fuera del área pero yo la vi adentro 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 lo voy a marcar afuera disparo metal metal ha sido Francisco metal no 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 la pelota el travesaño el poster vamos a ver se viene se viene otra vez el travesaño hay el hoy se viene Sampira va del centro ahí ya se la manchicló con la manchicló y ahí estaba el jugador eh ahí estaba centro la manchicló de Sampira y la panza por un costado se avienta no hay nadie que te dije que te dije cuánto faltó amigo 43 con 42 en el reloj nos vamos nos vamos sigan penales viene Sampira abrir el primer penal Sampira abre se viene Coronado con Miguel Miguel y Coronado Coronado de Sampira número 8 se viene Miguel Miguel se la entregó no Miguel así no Miguel Petty no creo que la vaya a hacer igual pero se viene se viene Petty Petty con Julián Julián y Petty Petty y lo tiramos Sanubio se va al frente se viene Angelito 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 se va a volver a repetir estaba adelantado si si me parece que estaba bien adelantado Angelito Angelito se viene Miguel Angelito Miguel otra vez otra vez otra vez otra vez se viene otra vez Angelito Angelito gol gol de Sampira va empatado en el marcador uno a uno y se va a venir se viene se viene se viene Danubio gol número 13 Diego 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 contra Miguel Miguel contra Diego y se dice Miguel aquí estoy ya me voy a adelantar se viene Diego gol gol se viene Danubio 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 Narvor gol se viene Braulio Braulio y Miguel Miguel y Braulio 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 gol gol y este Rumi que jamás entró para tirar penales en todos los últimos dos minutos se viene se viene Rumi se viene Miguel ay gol por poco por poco y Julián no para el último tiro por parte de Danubio y tenía que fallar Danubio así es guapanguero 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 عم jajajajajajajaja con qué con qué con qué con qué con qué con qué franchi guapanguero acaba de meter el penal se viene el 4 y el 4 va a tirar el penal si lo metecir Danubio es campeón, y lo mete Danubio es campeón, se viene el 4, Julián, el 4, Julián, Julián, el 4, gol, 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 campeón, campeón, campeón Danubio, Danubio, que vemos a más, echado atrás, Danubio defendiendo, Danubio es campeón, Danubio es campeón, amigos. Danubio, Danubio, que vemos en el próximo video.